La canción es una maravilla. A mí me recuerda a este chico a cuando yo empezaba. Melancólico un poco. Yo era así, ya lo soy menos. Desde que te conozco a ti, ya no soy tan melancólico. Yo creo que él lo que canta es muy suave. El gorgorito, por ejemplo, de Pablo, es muy especial. Pero que no sea tuya, ¿eh? Ya, lo que pasa es que está un poquito cerca. Lo que tienes que encontrar es tu mundo. Entonces, lo que yo quiero es que estés súper relajado. Súper relajado. Sí, tómatelo como una nana. Eso es lo que tienes que hacer con nosotros, mecernos. Tú me meces. No pensás más de lo que yo pensaba. Hay mucha gente que se pone en mis canciones antes de acotarse. Para comer sueño. No quedas que tú, no quedo más que yo, en este extraño salón. Sin nadie que nos diga cómo, cuándo y dónde nos miramos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando, sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal y limón prometimos querernos los dos. Te he echado de menos todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te has echado de menos tu soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Quiero que siga así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos. Fantasía en una copa de alcohol prometimos volver a vernos. Te he echado de menos todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Silencio Silencio Que tus dedos corren entre mis dedos Y con un suave deslín hago que separe el tiempo. Te he echado de menos todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Gracias. Bravo. Mira, 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 mira. La gente entusiasmada como aspecto yo creo que te pareces más a Jesse de Breaking Bad o a Ben de Perdidos. Pero en fin. Marta Sánchez. ¿Tú cómo lo ves? Te he echado de menos, he hecho el intento y ahora los del jurado me van a machacar. Yo creo que no. Yo creo que no. Marta. A ver, bueno, primero que nada, pide el número de tinte ese porque te queda de lujo. ¿Y dónde lo pongo el tinte? ¿Dónde lo pongo el tinte? Si no hay pelo, ¿dónde pongo el tinte? Te quita 10, 15 años. No, yo me voy a quedar así ya con esta peluca o con cualquiera de las que me habéis puesto ya porque... Eres un chiquillo, hijo. Yo soy aquí todos los días tengo peluca, como es normal, claro. Y estoy pensando en quedarme con una ya para siempre. Es que Soto llega así, mira, baja del escenario y me gusta tanto como canto que voy a cantar siempre como a mí me dé la gana. No, que va, que va. Eh, Mónica. Vamos a ver, Pablo cuando canta en el escenario es como tenerlo aquí. Te hace soñar, te hace vivir la historia que te está contando. Es un intérprete y un músico que tiene mucha magia. Pero es que aquí hemos visto a José Manuel cantando la versión maravillosa de Te he echado de menos. Porque yo a Pablito es que no lo he visto por ninguna parte. Bueno, la 3, tú lo has visto. Que hay que forzarse más. Lo has dicho tú, lo has dicho tú. Yo esta noche pensaba, digo, como afine un poquito su propia voz, llegará a hacer a Pablo el problema. Porque efectivamente, no te escucho en tus inicios, pero realmente sí que hay una similitud entre las dos voces. Entonces decía, bueno, como se le ocurre un poquito, vamos a tenerlo ahí seguro. Y al final, mira, no te he echado de menos, estabas aquí. Pero, oye, pero déjame decirte una cosa, Chatín. La americana está bien, pero cuando te vistan en el programa, que no te pongan pañuelos de perro flauta, Chatín. Eso es de relevancia. Eso sí lo han hecho bien. Está genial. Ya está. Toñi, ya está. Después de la machacada que le han pegado estos tres, vamos a animarlo un poco. Vamos a hacer unos bailes y unas cositas, Toñi, ven. No, no, déjate que yo no bailo, yo vengo a hablar que soy el jurado. ¿Qué vas a hablar tú? A ver. Déjame hablar, por favor. Toñi, ¿qué nos cuentas? Este hombre la tiene tomada conmigo. No, a ver, pero te lo he dicho mil veces. No lo soporto. Dime algo. Dime algo bonito. José Manuel, eres un fenómeno, tú no te tienes que parecer a nadie. ¿Cómo que no? Pablo Alborán es lo más... No, bueno. Bueno, pero... Es que ella tampoco lo entendió cuando vino. Perdona, yo hice Lola Flores. Hombre, es que claro. No, 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 no. No, que tú no lo entendiste tampoco. Tú hacías de ti, no lo mató. Mira, perdona. Yo hice Lola Flores, hice María Jiménez, me puso hasta los dientes y lo bordé. Y de camarón. Y de camarón. Y de camarón ya ni te cuento. Eso es lo que voy a tener que hacer yo, Lola Flores y todo eso. Pues tú lo has hecho... Pues lo has hecho muy bien. Lo que pasa es que también es verdad que imitar a Pablo Alborán, que es un fenómeno, pues es complicado. No porque tú no seas un fenómeno. Es que yo creo que tendría que hacer de Prince... Es que el pulsador... A ver, el pulsador te tiene manía porque nos obligas a llamarte José Manuel Soso. ¡Pobre! ¡No! Porque solo te tocan sosos. Por lo tanto... No se lo ocupan suya. Entonces, lo que tenemos que hacer es rogar al pulsador que le dé Prince, que le dé un Robbie Williams, que le dé Lola Flores. Algo más loco, algo más loco. Algo más loco. Sí, yo creo que sí. Que hay que pedirle al pulsador que cambie un poquito el registro. Claro. Porque si no tenemos así... Ahora... Pero una cosa. ¿Qué? Tampoco lo he hecho tan mal, tío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, es que tú eres como Toñi. Yo no voto que hiciera José como Toñi. Ya que hiciera yo... No, porque te gustas más con tetas. Y yo creo que nos gustarás más con tetas. Si le ponen tetas, nos va a gustar más. Es un poco rito, eh. A ver si me voy a aficionar a las tetas, ya me las voy a poner de verdad. Mirenla cómo se ríe. La Toñi que nos cuenta. ¿Qué hay que decirle a Soto? O sea, vete tranquilo, sientate tranquilo que estás, que ese es un fenómeno. Ya está. Estoy, de verdad, tengo, ¿cómo se llama eso? La autoestima es fatal. ¡No! ¡Le damos un aplauso a José Manuel Soto que se nos anime! Y que el pulsador sea más veneno contigo la semana que viene. Ánimo. A mí me ha gustado. A mí me ha gustado. A ver.